... Bueno, primero pues, vamos a entregar este proyecto de un aula para los niños de Parvulitos de la comunidad de Machaquilaito gracias al esfuerzo de los padres de familia de los COCOES y por supuesto la municipalidad que unidos logramos hacer este proyecto nosotros estamos apoyando la educación porque estamos conscientes que nuestros niños son el presente y el futuro de nuestro país y tenemos que fortalecer la educación para que las personas que salgan en adelante bien preparados y tengamos mayor calidad no solo educativa sino mejor calidad también de mano de obra le doy gracias a Dios, verdad, por estar con nosotros siempre y gracias porque nuestra autoridad, verdad, nos ha escuchado, verdad, para realizar esta necesidad que nosotros teníamos que es un aula pero hoy me siento muy contenta porque se ve diferente se ve amplio no es como lo encontró el señor alcalde es de beneficio, es porque aquí y aquí vamos a impartir la enseñanza diariamente para los niños de Fargo pues con el guiamiento de nuestro Padre Celestial pues él va caminando donde quiera y que yo lo insto a que siga adelante que siga haciendo obras para beneficio de diferentes necesidades de comunidades, verdad y gracias también por esta hermosa aula que usted nos ha dado pues yo expreso mi alegría porque estamos viviendo un momento de alegría por el proyecto que realizó el señor alcalde en nuestra aldea le agradecemos infinitamente al señor alcalde porque más que todo está dando le está entregando un regalo a los niños un regalo de mucho valor un regalo que realmente es muy importante ya que en este espacio pues nuestros niños se van a preparar académicamente pues si Dios quiere algún día serán nuestros mejores doctores mejores ingenieros mejores maestros sabemos muy bien que ellos también en ellos tenemos la esperanza que algún día pues nuestra comunidad sigue buscando el camino hacia el desarrollo y estendencias algunos incluso realmente aceraman aceraman y aceraman y at Gracias por ver el video